Estimados profesionales, bienvenidos a la tutoría temática sobre la elasticidad de la oferta y la demanda. Mi nombre es Albania Camacho y vamos a revisar los principales conceptos que nos ayudarán a entender qué es la elasticidad de la oferta y la demanda. Primero tenemos que empezar por analizar qué es elasticidad. Dice, se conoce como elasticidad al grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio de un bien. Existen bienes que son sumamente necesarios para la colectividad, son sumamente necesarios para todos nosotros. Que así suba el precio de los mismos a un determinado nivel, nosotros no vamos a dejar de consumir esos bienes. Cuando esta situación se da decimos que este bien es un bien inelástico. Por más que aumente el precio del mismo, nosotros vamos a consumir, seguir consumiendo las mismas cantidades de ese bien. Dice, un bien será inelástico cuando la variación en el precio no modifica la demanda de este. Por ejemplo, el pan, la luz, el agua, son bienes que no tienen sustitutos. Nosotros no podemos dejar, por ejemplo, de pagar la luz eléctrica o de pagar el agua potable. No tienen otros bien sustitutos estos bienes. Entonces, por más que suba el precio de los mismos, nosotros tenemos que ver la forma de cómo los vamos a adquirir. El servicio que pagamos por ellos. Entonces, cuando esta situación se produce, decimos que la elasticidad es inelástica. Al contrario de lo que un bien se consideramos como elástico. Dice, cuando la variación en el precio genera una variación en la demanda. Por ejemplo, los celulares de última tecnología. Será un bien elástico, por ejemplo, cuando se suben el precio de estos bienes. Nosotros, así que se produce una gran disminución en la compra de los mismos. Estos celulares no son bienes de primera necesidad ni que nosotros los necesitemos al diario. Tal vez necesitamos un celular que nos sirva para comunicarnos, para llamar por teléfono únicamente o recibir mensajes. Pero no, por ejemplo, que cuente con todos los mecanismos tecnológicos que han salido últimamente. Entonces, cuando se produce este tipo de demanda, decimos que un bien es elástico. La demanda, decimos, es muy sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio de un bien, sube la cantidad. El precio de un bien, estamos representando en el gráfico por P1 y la cantidad demandada con Q1. Por ejemplo, una pequeña disminución en el precio de este bien. va a generar, en cambio, un gran aumento en lo que es la cantidad demandada. Es decir, la disminución que ha existido de P1 a P2, comparada con la relación existente entre el aumento de Q1 a Q2, ustedes la ven que es como ser en un 100%. En estos casos, decimos que la demanda es elástica. Al bajar los precios, han aumentado las cantidades en mayor proporción. La demanda representada resulta ser muy poco sensible a las variaciones en los precios. En el gráfico siguiente, por ejemplo, dice, cuando el precio P1 y la cantidad es Q1, existe una gran disminución en el precio. Si observamos de P1 a P2, existe una gran disminución en el precio. Lo que produce, al contrario, una pequeña disminución, un pequeño aumento de las cantidades demandadas, de lo que es de Q1 a Q2. El precio se ha reducido a la mitad, ha bajado un 50% y ha provocado únicamente un aumento del 25% en la cantidad demandada. En estos casos, decimos que la demanda es inelástica. La demanda, como ustedes la pueden observar, casi es vertical, al contrario que la demanda elástica, que es horizontal. Esta es la principal diferencia entre la demanda elástica y la demanda inelástica. Vamos a seguir viendo otro ejemplo. Dice, la elasticidad representada en un gráfico no depende solo de su pendiente, sino de la proximidad también a los ejes que esta tenga. Los mismos gráficos que estamos viendo pueden también representar a lo que es la elasticidad unitaria, si se aproximan o no a uno de los ejes. Por ejemplo, en los gráficos dos primeros, podemos ver el ejemplo que estábamos indicando anteriormente. Ante una pequeña variación en el precio, las cantidades aumentan en mayor proporción. Y ante un mayor aumento, mayor disminución en el precio, las cantidades apenas aumentan. Pero si estos dos gráficos, nosotros los vemos con relación al inferior, vemos que pueden ser la elasticidad unitaria cuando se aproximan estas curvas hacia lo que son los ejes. Como los vemos en los gráficos, cuando la elasticidad de la demanda es igual de las cantidades con los precios, decimos que es elasticidad unitaria. Si esto pasa con la demanda, vamos a ver que es lo que pasa con la oferta. Decimos que es elasticidad de la oferta, es el grado de extensibilidad de la cantidad ofrecida ante una variación en el precio del bien. Por ejemplo, una pequeña disminución del precio, como lo vemos en el gráfico, desde P1 hasta P2 ha provocado que una disminución en la oferta hasta Q2. Si de P1 a P2 apenas se disminuyó en un 50%, de Q1 a Q2 está haciéndolo en un 50%. Como podemos ver, el precio ha bajado en un 30% y ha provocado una disminución de la cantidad ofrecida superior al 50%. En estos casos decimos que la oferta es elástica. La oferta resulta ser muy sensible a las variaciones en los precios. Entonces, cuando el precio en el gráfico es P1, la cantidad es Q1, una pequeña disminución del precio hasta P2 provocará una gran disminución en la oferta hasta Q2. En cambio, en el gráfico que podemos ver a continuación resulta, por ejemplo, cuando el precio de P1, la cantidad es Q1, una gran disminución existente en los precios hasta P2 provoca apenas una pequeña disminución en la oferta hasta Q2. El precio se ha reducido a la mitad y solo ha provocado una pequeña disminución de la cantidad ofrecida inferior al 15%. En estos casos se dice que la demanda de la oferta es rígida o inelástica. Como ustedes pueden ver, las variaciones que se pueden producir en los precios producen los cambios, las variaciones porcentuales que se pueden dar en los precios que se encuentran representadas por un cambio porcentual, ya sea en mayor o menor cantidad, en lo que son las cantidades tanto ofrecidas como demandadas. Esto es lo que podemos tratar en este punto sobre lo que es la necesidad de la oferta y la necesidad de la demanda. Gracias. 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 Gracias.